Me parece lindo y... Oye, disculpa, ¿sabes qué ruta debo tomar? ¡Para llegar a gustarte! Ya yo soy grande. Pues yo creo que sigo siendo el mismo buen ser humano que siempre he sido. Como muchos saben, este sábado 4 de marzo, Lily Ponce y Huayna unieron sus vidas en una... ...boda donde asistieron a celebridades como Chayanne, Paris Hilton, Sebastián Yatra, entre muchos otros. Sin embargo, una de las invitadas que llamó la atención fue a la Mari López porque asistió muy bien acompañada. Y decir que la pasaron increíble en la boda es poco, porque bailaron, brindaron y hasta posaron juntos con unas miradas de complicidad que estuvieron para morirse. Obviamente, este misterioso galán tiene nombre y apellido. Se trata de Carlitos Pérez Ruiz, un participante del reality Enaburándonos USA y periodista puertorriqueño. Aunque también se dedica al personal management de artistas porque el entretenimiento siempre ha sido su pasión. Lo cierto es que Carlitos y Adamari se conocieron hace varios años atrás cuando coincidieron en un trabajo. Desde entonces se convirtieron en buenos amigos y el sentimiento con los años ha ido incrementando. Pues ella lo ve como un hermanito de la vida. Y es que por nada ya llevan 20 años de amistad. Ha aparecido en muchos de los reels de la comunicadora y el vínculo entre ellos es tan especial que a Laia lo ve incluso como un tío. ¿Por qué viajas tanto? Y aquí es cuando voy a romper un poquito con sus ilusiones. Porque aunque usted no lo crea, Carlitos es gay. Así como lo escuchan. Él se presentó como participante en el reality Enaburándonos, buscando pareja pero definiendo muy bien que sus preferencias eran por los hombres. Echando por la borda nuestras ilusiones porque en sí hacen una bonita pareja. Tan solo con lo que escribía en redes parecía su dedicatoria muy romántica para hacer mentira. Que mucho gozamos ver el amor en quienes nos rodean. Y anoche durante la boda de Lily Pons y Huayna, yo, orgulloso de caminar a tu lado y ser tu plus one como ese que no te dejará sola ni en la cuesta más alta. Y para reconfirmar la situación, ambos hicieron un live asegurando que lo que menos querían es que el público lo confunda. Hay una cosa que es el amor romántico. Que sé que desafortunadamente no le puedo dar. Pero el amor de amigo y el amor de persona que la quiere y la quiere ver bien va a estar siempre. Y por eso ya nunca va a estar sola. Dijo Carlitos. Entonces eso quiere decir que aún Adamari está soltera, señores, pero nunca sola. Si no, en espera del amor de su vida, que estamos seguros que llegará. Porque todo lo bueno siempre tarda en llegar. Pero cuéntame también, ¿te hiciste ilusiones al ver a ese par tan juntitos? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que veas las primeras declaraciones de Casu tras su embarazo que te lo recomiendo mucho. Aquí te lo dejo. ¡Gracias!